Noticias Caracol. Los familiares de los periodistas ecuatorianos asesinados en la frontera hablaron en Noticias Caracol sobre la nueva batalla que libran en su país y en Colombia. No lograron que los devolvieran vivos y ahora buscan que les entreguen sus restos. Juan Jacobo Castellanos habló con ellos. ¿Se sienten ustedes tranquilos con lo que han logrado a partir de lo que han visto estos días en Colombia? Hay varias etapas en este proceso y creo que en la medida que se vayan cerrando estas etapas pues nos vamos a sentir tranquilos. Una de ellas es la repatriación de sus cuerpos. Nos sentiremos tranquilos en esa etapa cuando se cierre, pero todavía quedan abiertas otras. Nos sentiremos tranquilos cuando se esclarezca la verdad. ¿Qué está pasando con sus familias en Quito ante la imposibilidad de poder despedir a sus seres queridos de la manera que ustedes quieren hacerlo? De ver que todavía Huacho tiene secuestrados los cadáveres. Ya son cuerpos tan inertes, ya no están con vida y sin embargo son objeto de un intercambio, de una negociación. O sea, no puede ser que lleguemos en pleno, en todo el mundo, en esta actualidad, en pleno siglo XXI, que normalmente decimos a estos niveles de tratar a los cuerpos de unas personas que lamentablemente ofrendaron su vida por dar información a la población y mejorar las condiciones de vida que existen en esa zona. Raúl. La vida humana ha dejado de tener valor. El valor de la vida pasó a ser una negociación. O sea, el valor de la vida no puede ponerse en montos. El valor de la vida es muy alto. Y eso es lo que hemos perdido como pueblos. Ricardo, ¿qué responsabilidades le caben al gobierno colombiano y al gobierno ecuatoriano tras el desenlace fatal del equipo periodístico del diario El Comercio? El hecho del secuestro y posterior asesinato no es un hecho aislado, no es un hecho delincuencial. Es una consecuencia de la problemática que se vive en la frontera, que lleva muchísimos años en el lado colombiano y muchos años en el lado ecuatoriano. Y como tal, creo que son corresponsables los dos países a efectos de que son poblaciones donde se descuidaron. ¿Alguna vez en ese proceso de negociación hubo algún contacto directo con alias Huacho por parte de las familias? No, realmente no hubo nunca un contacto directo con familias. No hemos visto en qué condiciones, qué lenguaje, qué se negoció, cuál era el negociador, cómo estaban las negociaciones, hasta qué punto llegaron, cuál fue el cambio, incluso es una de las preguntas que tenemos, cuál fue el cambio por el cual si se estaba negociando bien, por qué luego terminó trágicamente, o sea, algo influyó para que toda esta negociación se caiga y eso hay que ir esclareciendo a través del proceso, que eso es fundamental. Raúl, hoy 53 días después de esta situación tan dolorosa, usted en lo personal, ¿qué mensaje le enviaría a Huacho? Bueno, es difícil realmente llegar a una persona que penosamente se sabe que es un criminal, pero si es que tiene información y si es que depende de él, pues que nos proporcione información para poder recuperar los cuerpos y de hecho también hay dos personas que están secuestradas, que no quiero dejar pasar porque son dos personas que se entiende están vivas y que pedimos que haya una pronta devolución de estas dos vidas y de los cuerpos de nuestros familiares. Termina este periplo por Colombia, pero muy seguramente seguirá este periplo por el mundo reclamando la verdad y obviamente reclamando que les devuelvan los cadáveres de sus familiares. Sí, como te lo mencioné, no termina con la devolución o la repatriación de sus cuerpos. Esto sigue, el lema es no nos cansaremos realmente y vamos a ir a donde tengamos que ir, volveremos a Colombia si es que tenemos que regresar, y vemos, tocaremos las puertas de donde tengamos que tocar, porque esto dejó de ser un problema de tres familias. Esto es un problema de 16 millones de personas, de 16 millones de ecuatorianos, que lo único que queremos es trascender y decir que queremos vivir en paz, tener condiciones de seguridad, poder movilizarnos, no solo para Ecuador, sino también para Colombia. Nuestro anhelo no es solo como país, como soberanos de ese territorio, sino que toda la región se sienta segura.